Y ahora si arrancamos con la información y vayamos a ver las altas y bajas más importantes de los Tuzos del Pachuca porque esta semana se llevó a cabo el draft, aquí la información. El tradicional régimen de transferencias del fútbol mexicano se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde los 18 equipos de la Liga MX tuvieron la oportunidad de anunciar sus altas y sus bajas de jugadores de cara a la apertura 2018. Estos fueron los movimientos de los Tuzos del Pachuca, Steven Barreiro Solís, proveniente del Atlas de Guadalajara, defensa central colombiano, nacido el 19 de junio de 1994, actualmente tiene 23 años. Debutó en el 2011 con el deporte Skindío de su país natal, posteriormente pasó a las filas del Independiente de Santa Fe y en el 2016 fichó con los rojinegros del Atlas, donde jugó cuatro temporadas en las que acumuló 42 partidos de Liga Jugados, más de 3.600 minutos y 5 goles. Ha vestido la camiseta de la selección cafetalera en varias ocasiones, como el Campeonato Sudamericano Sub-20, donde fue campeón, el Torneo Esperanzas de Toulon, donde obtuvo el segundo lugar y la participación en la Copa del Mundo Sub-20, todo en el 2013. Juan Pérez, proveniente de los Toros de Celaya, mediocampista ofensivo nacido el 23 de marzo de 1991, actualmente tiene 27 años. Debutó en el 2011 con el Boyacá de su país, luego defendió los intereses del Independiente de Medellín y del Junior, y llegó al fútbol mexicano para Tijuana, después con Veracruz y finalmente con Celaya. Omar González va al Atlas de Guadalajara, defensa central norteamericano de 29 años, que llegó para Pachuca en el clausura 2016. Con los Tuzo se convirtió en un defensa sólido, disputando un total de 59 partidos en 5 torneos, en los que ganó un título de Liga y una Conca Champions. Walter González va a la Fiera de León, centro delantero paraguayo que llegó a Pachuca para el clausura 2018, donde tuvo participación en 9 juegos de Liga y 4 de Copa. Juan José Calero va a la Fiera de León, centro delantero surgido de la cantera Tusa que debutó en la apertura 2016, registra hasta el momento un total de 15 juegos en Primera División, en los que ha marcado 2 goles. José Joaquín Esquivel va a Lobos Buap, defensa central debutado en la apertura 2016 y que ha tenido un proceso destacado en fuerzas básicas y en selecciones nacionales con límite de edad. Heriberto Olvera va al Atlas de Guadalajara, lateral izquierdo formado en Pachuca que jugó las más recientes temporadas con Lobos Buap y ahora es transferido al cuadro de la academia. Edson Puch se mantiene en Gallos Blancos. El delantero chileno que aún tiene contrato con los Tuzos renovó su préstamo 6 meses más con los Gallos Blancos del Querétaro. Estos son los movimientos del Pachuca en la Semana del Fútbol de la Liga MX rumbo a la apertura 2018. ¡Gracias!